Bienvenidos a 6x6 aquí en The House. Yo soy Ángela y él es mi esposo y esta semana de 6x6 es nuestra última semana. Hemos estado tocando el tema de corazón y manos y está chido porque estamos en la última semana y está más chido porque estamos aquí juntos y yo le voy a interrumpir muchísimo como siempre, porque tengo buenas ideas y los tengo que ir metiendo. Es la razón. Me puedes interrumpir también. Bueno, ustedes también nos pueden interrumpir con mucho gusto. Tienen todo el control ahí con Play y Ponce. Bueno, vamos a seguir. Hoy estamos hablando de manos de gracia. Estamos hablando de corazón y manos, pero estamos hablando de la gracia de Dios y la gracia que podemos mostrar a los demás. Entonces, ¿por qué no oramos? Y luego quiero dar la definición de la palabra gracia y vamos a hablar un poco acerca de cómo Dios nos muestra su gracia y cómo nosotros podemos también ser personas personas graciosas. Es otra cosa. Ser personas de gracia es peor aún. Personas que muestran gracia a las demás personas. Entonces, vamos a empezar orando. Dios, te damos gracias por tu gracia, más que cualquier otra cosa. Señor, tú eres el ejemplo de qué significa vivir esta vida de compasión y misericordia y generosidad. Queremos aprender de ti, Señor, y también poder reflejarlo en nuestras vidas. Y ponemos en tus manos este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la palabra gracia se usa en diferentes contextos. Incluso la palabra gracias, como trae esa palabra adentro. Pero en la Biblia, la palabra viene de una palabra griega que significa gozo y también significa regalo. Y la idea es un regalo que trae gozo. Como en Navidad o en tu cumpleaños, cuando te regalan algo que en teoría querías. Siempre el día del Padre, ya como que ya entendieron un poco mejor qué es lo que busco. Quiero algo que me sirve. O sea, está padre que me regalan algo dibujado cuando eran chiquitos los niños, cuando estaban chiquitos. Pero que me compren algo que no sirve para nada. Lo veo. Les digo gracias. O sea, sonrío por fuera. Pero por dentro es como que gastaste mi dinero en comprarme algo que no quiero. Mejor cómprame un martillo, una sierra, un telescopio. A mí me gustan las cosas que no son tan prácticas. Sí, ¿verdad? Si yo te compro algo práctico con una licuadora o algo, se acabaría nuestro matrimonio. No lo hagan, no lo hagan. Ni una vez en la vida he cometido ese error. Entonces, la idea con gracia es un regalo. Es un regalo que produce gozo en la vida de otra persona. Y obviamente Dios es el mejor ejemplo de la gracia. Cuando hay muchos versículos de la Biblia, en la Biblia que habla de esto, escogí algunos. Nos voy a leer 1 Corintios 15.10. Pablo dice, por la gracia, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Es una palabra chistosa. Parece algo de azúcar. Fructuosa. Sí, como falta de azúcar. Pero bueno, él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, porque aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y encontramos en este pasaje que Pablo está hablando de una gracia que Dios le concedió para hacer algo. Habla del poder de Dios. Habla del regalo de Dios. Habla del don de Dios. Que lo que Pablo estaba viviendo no era por su propia cuenta o su propia habilidad, sino algo que Dios había hecho en él. Y esa misma gracia es la que nosotros hoy en día también estamos disfrutando. Sí, y me encanta pensar en gracia como un regalo. Porque sí, el regalo, como dices, añade algo, aporta algo a tu vida. Y siento que si sentimos que la gracia de Dios, o entrar con Dios, o entrar a una relación con Dios, de repente si es un peso, si es algo tedioso, o se siente como una cadena, o algo así, ese no es gracia. Ese no añade algo a nuestra vida, sino quita algo de nuestra vida. Yo creo que cuando la Biblia habla de eso, de que su yugo es ligero, está hablando de eso, que la gracia de Dios nos ayuda, aporta algo, añade algo a nuestra vida. Y también cuando nosotros estamos mostrando gracia a alguien más, nosotros también debemos estar aportando algo y apoyando. Y pienso, hasta cierto punto, la gracia es como empoderar a alguien, o dar poder a alguien. Por ejemplo, si tú me regalas algo, es para mí bien. Es algo que... Como la licuadora. Sí, como... No, eso es para tú bien. Que yo voy a cocinar y tú vas a comer. También cocinas rico. A veces. Bueno, regresando. No, pero realmente un regalo te ayuda a ser más eficiente. Te ayuda, sí, como dijiste, tener gozo. Cuando regalamos algo a nuestro hijo, no le vamos a regalar piedras, como dice la Biblia. Eso habla de eso. No le vamos a dar un escorpión o algo. Vamos a dar algo que le gusta y que le da satisfacción, que mejora nuestra relación con él, en cierto sentido, muestra nuestro amor. Y esa es la gracia de Dios hacia nosotros, y esa es la gracia de nosotros hacia los demás. Y me encanta ese versículo en primero de Corintios. No, segundo de Corintios. Tú tenías lo de primero de Corintios. Y lo vas a ver aquí. Y si lo dije mal, pues lo van a arreglar. Pero en segundo de Corintios 9, 8, dice... Y eso es decir que recibimos la gracia, pero para llegar a una abundancia, para llegar a toda buena obra. Y es decir, en nuestro corazón, nosotros recibimos lo que es necesario de Dios, su perdón, su amor, todo, 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 todo. No solamente para ser mejores personas, pero para poder dar gracia a los demás y poder cumplir lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra vida. Y me encanta porque la gracia, o un regalo, es un regalo porque es gratis, es un regalo. Sí, hubo algo recientemente que me dices de la cocina. Ah, pero tú la pediste. Sí, la pedí mucho. Urgentemente la pediste. Es que... Creo que hasta lo escogiste en Amazon. Sí, 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 lo hice. Y es un deshidratador. Ah, sí, sí. No tengo idea cómo decirlo en español. Bueno, deshidrata las cosas. Deshidrata las cosas, así, tiene como seis repisas y ahí pones como verdura o pones, yo hice como unos chips de chayote bien ricos y mango o lo que sea. Y lo pones así diez horas y se hace chiquito y deshidratado. Bueno, yo pedí eso, lo que dije. El aguacate no me salió. No tratan de deshidratar. Avocate es horrible. Bueno, regresando a la gracia. Hablando de la gracia. Hablando de la gracia. Borren esto de su memoria. Pero no lo intentan. Pero, bueno, lo que tú me regalaste fue un regalo. Y si tú me das eso y yo tengo que darte algo al regreso, si yo dices, no, pues es un regalo que me dice, pero estaba un poco caro, mejor te lo pago. Pues ya, ¿de qué sentido tiene, no? Pues yo lo aceptaría. No, pero ya no sería un regalo. Ya no sería un regalo. Y muchas veces nosotros con Dios queremos recibir sus regalos, pero tenemos que regresarle algo, ¿no? Nuestro aportamiento o nuestros esfuerzos. Y tratamos de como pagarle a Dios por sus regalos hacia nosotros. Y no es así. Más bien, cuando deshidrato algo adentro de mi máquina y lo saco y te lo doy o lo doy a los demás, es un resultado de su regalo, de tu regalo hacia mí. No sé si me explico, pero no es que te lo estoy pagando, sino todo el fruto de mi vida no es pagando a Dios lo que yo uso por mí, sino el fruto de mi vida es el resultado de sus regalos hacia mí. Y me encanta verlo de esa manera porque no hacemos el bien para ganar el regalo y el favor y la gracia de Dios, sino hacemos el bien como resultado de esto. Sí. Y creo que podemos aplicar lo mismo en nuestra relación con las demás personas porque si, como tú decías, ¿no? Si yo te regalo algo y luego te lo quiero cobrar, no es regalo. Y a veces queremos, o sea, fingimos, se podría decir, mostrar misericordia a alguien o decirle algo bonito o hacer algo bueno y como que queremos recibir algo a cambio. Y eso no es la gracia. La idea con la gracia es poder pensar más allá de lo que nosotros mismos necesitamos. Cuando Dios nos mostró gracia, no fue para recibir algo a cambio, fue porque Él es bueno, Él es amor. Nos vio con necesidades y nos dio todo, nos sigue dando todo. Entonces, en nuestras vidas, cuando hablamos de manos de gracia, estamos pensando, ¿cómo puedo usar lo que yo tengo para beneficiar a otras personas? Nada más. Para que ellos estén bien, para que estén mejor, para que puedan vivir una vida con menos dolor, con menos sufrimiento, con menos angustia, con más entendimiento, lo que sea. Es un acto de generosidad, como platicamos en otra. De hecho, en una semana hablamos de generosidad y en otra semana de empatía. Y la gracia es como la combinación de esas dos cosas. Es como ser empático con alguien y luego ser generoso con esa persona. ¿Qué puedo dar que esa persona va a poder usar y disfrutar? Sí, es como también se encaja en lo que es el amor, ¿no? Porque hay algo que dice un autor que se llama Bob Goff, y él dice, el amor con una agenda ya no es amor. Y para mí eso es súper importante, porque así Dios muestra su amor hacia nosotros sin agenda. Y a veces nosotros en la iglesia, o no sé, como cristianos queremos como imponer una agenda al amor de Dios, y sencillamente no es así. Y cuando estamos hablando de corazón y manos, de empatía, de generosidad, cuando estamos hablando de gracia, es eso. Es hacerlo sin esperar nada al regreso, que es súper difícil, la verdad. Sí, es difícil. Pero es también muy bonito, porque cuando de verdad das de corazón, y creo que lo hemos visto con nuestros hijos, y los que tienen hijos también lo han vivido, yo creo. Es algo que haces, te nace. O sea, sí, también recibes cierto gozo al hacerlo. De hecho, la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando damos, no para recibir algún gozo o algún beneficio, nada más damos de corazón. Porque somos seres humanos, y vemos otro ser humano con necesidades, la consecuencia, el resultado de eso es un gozo. Es un regalo que produce gozo en ellos, y también es un regalo que produce algo bien bonito en nosotros. Y creo que también un punto que estamos pensando respecto a la gracia, es que es algo muy individual, o muy específico. O sea, la gracia, por ejemplo, regresando al ejemplo este de la máquina que no podemos pronunciar. Deshidratado. Si a tú me hubieras regalado esto, hubiera dicho, bueno, esto es para ti, no es para mí. Cada quien quiere algo, o necesita algo, o puede aprovechar algo específico. Y así es Dios con nosotros. Cuando Pablo dijo que lo que soy es por la gracia de Dios, él no estaba diciendo, y tú tienes que ser, ustedes tienen que ser como yo soy. Él reconoció que como él era, su mezcla específica de dones, y habilidades, y talentos, y gustos, y oportunidades, era lo que Dios había diseñado para él. Igual para cada uno de nosotros. La gracia de Dios es específica para tu vida. Y tal vez en tu caso, esa gracia te lleva a ser una persona que, no sé, habla en público, o una persona que es muy estudiosa, una persona muy generosa. Sí, o que sana su corazón, que necesita sanidad. Sí, tal vez es un regalo para ti nada más por dentro. Y eso es algo que Dios hace con nosotros, y también nosotros podemos hacer con las demás personas. De ponernos a pensar, así de manera intencional, ¿cómo podría yo ayudar a tal persona? A este hombre, a esta mujer, a este vecino, a este jefe, a este empleado. Creo que es lo que Dios hace con nosotros, y es lo que también nosotros podemos hacer para las demás personas. Sí, algo más. ¿Pensé que decir otra cosa? Voy a leer un último, un versículo más, según de Corintios también, capítulo 12. Aquí, y ya creo que con esto terminamos, pero Pablo estaba frustrado por algunas cosas que él había vivido, o algún sufrimiento que tenía, realmente no sabemos cuál fue la situación, el contexto que provocó esto. Algunos piensan que una enfermedad, otros que la resistencia, la persecución de la gente. Pero él dijo esto, dice, tres veces le robé al Señor que me la quitara. O sea, esa cosa, no sabemos qué era. Pero él me dijo, o sea, Dios le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien al arde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Siempre me ha encantado este pasaje, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos necesidades, y es ahí donde la gracia de Dios se ve más que en cualquier otro lado. Y una cosa es poder decir, mira lo que soy, las cosas que sé hacer, y poder disfrutarlo bien, o sea, no con orgullo. Pero creo que hay otro nivel de gracia, que es cuando realmente no tenemos todo lo que necesitamos, o no somos lo que debemos hacer, y Dios, de alguna manera milagrosa, nos llena con su gracia, con su poder, para lograr cosas que tal vez no hubiéramos hecho antes. Sí, ¿puedo decir algo así? Siento que esto se trata mucho con nuestras expectativas con Dios, porque a veces nosotros vemos las promesas de Dios, y vemos lo que dice la Biblia, o nuestra relación con Dios, y esperamos que Dios cumple con ciertas cosas, pero a nuestra manera. Y nosotros hemos vivido de manera, en momentos así, y muchas áreas de nuestra vida, cuando Dios no ha contestado como nosotros pensamos, y duele, duele mucho. Pero a veces el milagro que Dios nos da, es así, un milagro momento, ¿no? Y hay la sanidad, o ahí está la respuesta, o ahí llegó el cheque, el famoso cheque, que llegó al otro momento, o cualquier cosa. Pero a veces, a veces llegan así los milagros de Dios, y la gracia de Dios, pero a veces es como, es nada más, el milagro se encuentra en el momento, o en la espera, en la gracia que Él nos da, cuando las cosas no van como esperamos, ¿no? Y me acuerdo, y he contado muchas veces aquí en The House, de que cuando yo estaba súper enferma ese año, en 2007, estaba súper mal. Y me acuerdo que sentí esa gracia de Dios, porque hay un versículo que dice que cada mañana, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo dije a Dios, dame la gracia, la gracia que yo necesito para llegar hasta las 12, porque yo sé que mañana, en la mañana otra vez, me vas a dar otra medida de tu gracia. Y siento que si tú estás aquí viendo ese video, y tú dices, pues, la verdad no he sentido la gracia de Dios, o no he sentido como los milagros de Dios, o sus promesas, o me siento muy decepcionada por algo, una relación, o con cualquier cosa, algún sueño que está quebrantado, quiero decirte que ahí está, como dicen, en la debilidad, ahí está su gracia, ay, Dios está presente en esas vulnerabilidades, vulnerabilidades, no lo puedo decir, vulnerabilidades de nuestro corazón, de nuestra vida, en esos lugares, en esas grietas, puedo decir, ahí se encuentra Dios y su gracia, y eso es tan milagroso como un milagro de sí. Sí. Pues, queremos que tomen algunos minutos para platicar de esto en sus grupos, y tal vez pudieran platicar un poco acerca de cómo la gracia de Dios se ha manifestado en sus vidas, tal vez cosas específicas, regalos que han recibido de parte de Dios, pero también estaría muy bien hablar de cómo podemos nosotros, ahora, reflejar esa gracia hacia otros. De hecho, el título, Manos de Gracia, son las dos cosas, las manos que Dios llena de gracia, hemos recibido de Dios por pura gracia, no porque lo merecemos, pero también son manos que ofrecen gracia, que actúan con gracia, no cobrando, no castigando, no juzgando, no imponiendo, sino manos así abiertas y generosas, así las demás personas. ¿Cero que es todo? Sí. Gracias por acompañarnos, estas seis semanas ha sido muy divertido, vamos a seguir haciendo esto de vez en cuando, y pues esperamos verlos aquí, si se puede, algún domingo, si están en Guadalajara, siempre están invitados, les queremos mucho, muchas gracias. 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 Gracias.